Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en este espacio independiente libre como el viento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Desde este México que vibra con las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador. De este México que está esperanzado de que las cosas irán mejor. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Desde esta famosa Avenida Reforma al pie del ángel de la independencia. Y desde aquí nuestro compromiso es hablarle como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y desde aquí nuestro compromiso es abrir los micrófonos, abrir la información al ciudadano de a pie. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial desde la capital mexicana. Ya se estará incorporando mi buen amigo Antonio Otoño Ruiz aquí en la Ciudad de México. En los controles mi hermano Ricardo Serrano, don David y Ceci también en nuestros estudios allá en Chicago. Y hay bastante información que compartir con ustedes durante la transmisión. El sábado pasado desde la Cámara de Diputados ustedes fueron testigos de la historia con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Después de la transmisión nos dirigimos al Zócalo y estuvimos al pendiente también de un evento histórico en donde Andrés Manuel López Obrador se inca en esta ceremonia indígena en la que le dan, se arrodilla frente a uno de esos indígenas que le da el bastón de mando de los pueblos indígenas. Una plancha del Zócalo en donde no cabía ni un alfiler. Estaba a reventar el Zócalo el pueblo, vitoreando, aplaudiendo, escuchando al nuevo presidente de México. Y en este transcurso tuvimos la oportunidad de conversar con Tatiana Cloutier en la Cámara de Diputados, con el propio Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Gobernación para Cuestiones de Derechos Humanos y de Migración. También tuvimos la oportunidad de platicar con John Ackerman, uno de los hombres más comprometidos con esta idea de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador desde la academia y desde la lucha social, un trabajo que ha hecho John Ackerman que es de reconocerse. Y ya vamos a estar escuchando lo que nos dice, por ejemplo, del discurso de López Obrador y el espacio en el que le dedica a Donald Trump. Dice, si Donald Trump sabe jugar póker, Andrés Manuel sabe mucho de ajedrez. Vamos a estar platicando también de las noticias más importantes. Por ahí tenemos una entrevista que le concedió el Mijis al buen Toño Ruiz. Se encontraron coincidentemente en uno de los restaurantes de la capital mexicana y el buen Mijis, Pedro Carrizales, el diputado de San Luis Potosí, habla sin pelos en la lengua, sin censura con nosotros. Pero, ¿qué le parece si iniciamos con esta también histórica primera conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador? Ya vamos a ver cómo llegaron tanto él y sus más cercanos colaboradores. Los colaboradores que forman parte de este gabinete llegaron a Palacio Nacional antes de que saliera el sol. Ese es el compromiso de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vemos en Sin Censura, aquí escuchamos las palabras del presidente de los Estados Unidos mexicanos en su primera conferencia de prensa mañanera. La primera reunión con el Gabinete de Seguridad. Quiero informarles que todos los días, de lunes a viernes, a las seis de la mañana, como lo hicimos hoy, nos vamos a reunir los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos. Está con nosotros el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, también el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se invitó también a quien está encargado de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero. Ya realizamos la reunión correspondiente al día de hoy, es el inicio de este proceso de seguimiento que estoy encabezando personalmente. Es tan importante el garantizar la paz, la tranquilidad en el país, que no voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera directa. Luego de la reunión, como ahora, aunque en esta ocasión se nos hizo tarde, vamos a procurar que puntualmente a las siete de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles para que a través de ustedes los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información. No vamos a tratar sólo temas de seguridad, vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública, de la República. Hemos iniciado el gobierno gobierno sin problemas desde el sábado. Hemos estado trabajando, ustedes presenciaron los actos del sábado. ayer estuvimos en el campo Marte, se llevó a cabo la ceremonia donde el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea expresaron, manifestaron, como siempre, su lealtad a la patria, su lealtad al pueblo, su lealtad a las autoridades civiles, en particular al presidente de la República. y por la tarde-noche estuvimos en Veracruz, en la Plaza Lerdo, en Jalapa, con el gobernador Huitláhuac García para informar sobre las acciones que llevaremos a cabo de manera conjunta el gobierno de Veracruz y el gobierno federal para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo veracruzano. Hoy a las 10 de la mañana voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue cumpliendo muchas de esas promesas que hizo en campaña. Hoy, en aproximadamente una hora a las 10 de la mañana, estará firmando la creación de esta Comisión de la Verdad para la búsqueda y para la justicia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y otra de las promesas